¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué va a hacer por aquí antes de irme Porque si no me lo recuerdo Si no me lo recuerdo Así que voy a ver, voy a ver aquí Aquí, nueva nueva Dudo que encuentres esta nota Estas muy asombrado Y... Para llegar a esta parte del pueblo Pero si por alguna razón lo hiciste Quiero que sepas que... Te odiaba a morir Crecí cansado de... De este pueblo basura Y tenía que irme a algún otro lado A mayor altitud Quiero más de la vida Y esto... Y nunca me lo podrás dar Y esta estúpida batería De la que estabas hablando La tengo Pero creo... Tenías razón Tal vez salir de este... Para... En vez de estar... Gastando... Nos vemos... Pronto... Frank Ok... Pues ahí está su nota de suicidio Casi full ¿Qué es eso? Alcohol Vamos a hacer... Una de estas Agarramos mi alcoholito No, no, no Nos ponemos eso No hay manera de subir No, no hay manera de subir No importa Pues creo que ya, gente Vámonos ¿Estás listo? ¿Estás bien con esto? Sí, no hay problema ¿Estás haciendo un buen trabajo? ¿Estás pensado que debes saber eso? No, no te dejaré con esto Bien ¿Vale? ¿Vale? Yo, ah... Encontré esto en ahí Y, ah... Yo pensé que deberías tenerlo Bueno, eso es como te sientes Bueno... Pues, fuck you too, Frank Fuckin' idiot ¿Estás listo para ir? Ya tira el güey All right, let's do it Vámonos Put her in first All right, let's do it Just... Keep your foot on the clutch And when we get to ro... I know how to pop a clutch How the hell did... You know what I don't care Just don't fuck it up All right, Ellie, get ready Now, now, hit it Hit it! Perfect Hey, good job, kid Bill, not helping Ellie, we're gonna give it another go Stay focused Jesus Just keep turning right Let's get to the hill At the end of the street Ok, déjenme ver si hay algo por aquí A ver si hay algo, a ver si hay algo Whoa, 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 whoa Ok, vámonos Dejen cambio el arma Mmm, me voy a poner la La escopeta Ahí, vámonos Look, we're just making it feel Just get it over the edge We're on that house Go to the right No Over here Help Get off Ah Tijeras, vientos, vientos, vamos a Hacer otro ship Tenemos tres Voy a ver qué hay por acá, gente, a ver Aquí hay más cosas Esto es importante, estos son importantes Tengo ¿Qué más hay por aquí? Ahorita nos vamos, ahorita nos vamos Por ahí no se ve nada Che, Bill, pues ponte a las vivas, Bill Esa es una botella Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, 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 no Rápido, rápido Vámonos Ah, es que Bill estaba conmigo otra vez Vamos para afuera, vámonos You, fuck my day up You know that, Joel Behind ya Sáquese Recargamos esto, uno, dos, tres Pero ya va de bajada, ¿no manchin? All right, Ellie, start it up Hear that sound, Bill? Yeah, well, that means he's infected here in two Let's get in the fucking truck Charles, leave it Let's get out of here Whoa Behind ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos All right, this'll do Stop Just keep it running, all right That girl nearly got us killed You gotta admit She did hold her own back there You ain't gonna make it Oh, oh Here What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them Appreciate it Look, Bill, uh About your buddy back there, uh That's a tough deal And I'm, uh We square We're square We're square And get the fuck out of my town You got home I'm 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 ¡Oh, Dios mío! Hey, ¿qué pasó con dormir? Ok, sé que no se ve bien, pero esto no es un recorrido mal. Solo un problema. Justo ahí, para ser continuado. Me encanta los cliffhangers. ¿Dónde obtuviste eso? Eh, en los billes. Quiero decir, todo esto estaba ahí. ¿Qué más obtuviste? Bueno... Aquí. ¿Esto te hace más nostálgico? Ya sabes, eso es realmente antes de mi época. Es un ganador, pero... ¡Oh, Dios mío! Bueno, nada más que nada. ¡Oh! Probablemente tu amigo va a perder en esta mañana. ¡Ah! Light on the reading, but it's got some interesting photos. No, Ellie, that ain't for kids. ¡Wow! How... How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that, just... Well, hold your horses. I wanna see what all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Um... I'm just fucking with you. Bye-bye, dude! You know what? This isn't that bad. Why don't you try to give them sleep, right? I'm not even tired. No, 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 no. Perfect. No, I... No, I... Screw it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cило que hay algo que hicimos! ¡Toc se ha ido loco a sufrir! ¡H ventilado! ¡Vamos, sal! ¿Cómo te sabías? ¿De qué? De la embusión. He estado en ambos lados. Oh. So, uh, you kill a lot of those people. We'll take that as a yes. Take it however you want. I guess this is where the assholes sleep. I mean, slept. Hold kit upgrade. Ok, vientos. So, I tell you that I like to find everything. 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 I can do one of these. I like to find everything. I like to find everything. There we go. I like to find everything. Más de... Tengo... Tools. Este vale la pena ponerse... Las cosas... Vaya. Tengo varias cosas, entonces... Tengo el 1. Ahora vamos a aumentarle el Crip Capacity. Uh, ya tengo más este... Scraps. Pero bueno, no importa. Con eso, aguantamos tantito más. De hecho, voy a ver... Oh... Necesito cien más. No, no importa. No, no importa. entonces esto vamos a recargarlo ok vamos aquí parece que no hay nada continuemos gente ¿qué más hay por aquí? tampoco este juego es muy bonito tiene una historia un trasfondo muy chingón y la verdad es que la historia es buenísima oí hace muchos años que ¿qué fue eso? oh no Ellie, caí abajo ¿dónde has aprendido a disparar? tienes un total flot no te disparaste estoy about to hit no te disparaste wow, sí, eres realmente obsesado bueno, si quieres algunas enseñanzas ya sabes, más que nada para ayudarte sí, lo que sea ¿qué tal? voy a intentar matar voy a intentar matar no me importa sí, no me importa ¡Suscríbete! No estoy esperando por más tiempo. Vamos a ver qué esos asesinos están en la cara. Ellos sacan esto cada vez. Yo te juro, si están deteniendo nos de nuevo... ¿Sí? ¿Y tú lo harás? ¡Vale! 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 Find him, before he gets away. I'm going over this way. Ah, fuck. Here we go. Come on. Burn, asshole. Let's go around. You're going to burn. I'm going to find you, asshole. Where the hell is this guy? No me vas a encontrar. Vientos. Ya estoy mejorando mis habilidades para esconderme, gente. Ahora lo que tengo también es que acordarme cómo se ataca. Aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Búfaleigh. Búfaleigh. We'll get there. Whoa. It's strange seeing a checkpoint with most soldiers. This is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Vientos. Give us our rations. Lost Hill Note. Why wouldn't they give them their food? Sometimes they ran out. Most of the time they just held on to it. That never happened in Boston. Trust me, it happened all the time. Perdimos la colina de Troy. Con algunos hijos de la chingada. Que cargaban armas. Estos bastardos se... Se metieron a través y robaron nuestros morteros. No teníamos chance de... Con esto y el district strip en su... En su mano. Pueden controlar todo el río. Y hacerlo muy difícil de... Para retroceder. Tenemos la mitad del squad. Solo le rezaré a Dios para que Jeremy y Pam estén bien y vivos. Ellos se quedaron en el otro lado del río. Ok. Y aquí... Aquí ya me acordé. Creo que aquí se pone medio rudo. Pero tampoco tanto. No, no. Ya, me too. Just keep it down while we're going through this area. Ok. We were up all night, people. And you were? I heard about this. I've never seen anyone so much fucking anything. Just a couple minutes, next to everyone else. Quintos. Hurry, Joel. Ready. He's about to get out of the way, right? He's about to give up. He's about to stop shooting at me. He's stupid. He could have got away. We had two other guys to begin. Pick out my life. We're gonna have to have a little head in the crosshairs. Fuck. Come on man, we're two ways out of this. Necesito mi ladrillo. Esto es lo bueno, ya una vez que estoy agarrando callo para esto. ¡Gracias! Son tres ahí. Son tres, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está este hombre? ¡Oh, Dios mío! ¡Verdad! 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 ¡Oh, fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Verdad! 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 ¡Muy bien! ¡Pack! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien Estos me gustan más Porque como que se quedan más tiempo estoneados No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este video se merece un like La verdad fue mucho mejor que Las otras veces pude hacerle al stealth No, 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 no me cambies mi... Uff, estuvo bueno esto gente Vamos a revisar aquí abajo a ver que se me olvida Ya que destruimos a todos estos vatos Creo que aquí ya no se me olvida nada gente Pero yo creo que por aquí voy a ir despidiendo el video de hoy No olviden darle like si les gustó y les gustaría seguir viendo más videos de The Last of Us Por favor comenten, compartan, pero sobre todo ya saben gente No olviden suscribirse a mi canal De veras háganme saber de alguna manera que este tipo de videos les gusta Si les gustaría seguir viendo esto Con más continuidad sobre todo En fin, no me enredo más Cuídense un chingo Y nos vemos hasta el próximo capítulo Ahí con... No, no quiere voltear Bueno Bye Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.